En propósito, algunos de los migrantes de Venezuela a los que Bogotá les instaló un refugio de carpas se preparan ya para buscar un nuevo destino, pues el próximo martes se cierra. Otros planean además una protesta para pedir un refugio más definitivo porque no tienen por el momento mejores expectativas en su país. En el campamento humanitario transitorio, ubicado desde el pasado 13 de noviembre con 80 carpas en el occidente de Bogotá, actualmente solo quedan 28. De las 460 personas que lograron un cupo en la instalación, hoy solo permanecen 130, entre ellas 31 niños y tres estantes. El lugar será desmontado, como quedó estipulado desde el principio, el próximo martes 15 de enero. ¿Qué va a pasar si sacan toda esta cantidad de personas que hay niños, abuelos, porque hay abuelitos? Aunque los migrantes tenían claro que esto sucedería, hoy no saben qué van a hacer ni para dónde coger. Dicen que, aunque el campamento no es lo que esperaban, por algunos conflictos que se generaron, este es un refugio seguro. Muchos decidieron regresar a su país, pero otros cancelaron por el momento esa posibilidad, pues aseguran que un segundo periodo del régimen maduro los podría llevar a una situación más complicada que la que aquí afrontan. A Venezuela, a Venezuela todavía no podemos ir. A pesar de los inconvenientes que se han registrado durante todo el proceso, el distrito asegura que ha sido una dura pero exitosa experiencia sin precedentes en Colombia. Tendremos un plan B para las familias más vulnerables, aquellas con niños chiquitos, como lo ha dicho el alcalde, pero la idea es que la figura de campamento no va a seguir existiendo en el distrito. Los migrantes aseguraron que para el próximo martes, día del desmonte, con el apoyo de otro grupo de personas que aún deambula por las calles sin encontrar refugio, protestarán en el lugar para tratar de evitar el desalojo.